Renault en el año 2005, piloto argentino en muchas categorías, se retiró joven lamentablemente por falta de presupuesto pero no tuvo mejor idea que dedicarse a algo que en otros países, sobre todo en Europa más que nada, se hace hace muchos años pero acá es más nuevo que es el coaching de pilotos, o sea la preparación de pilotos desde lo mental, desde lo técnico, desde lo deportivo desde la lectura de los datos de la telemetría y la interpretación de eso y bueno, no tuvo mejor idea de hacer esto con un tal Franco Colapinto, así que Lucas está en La Plata, está trabajando él y nos ha dispensado estos minutos, no sé si nos está escuchando, Lucas, Leo, te saluda, ¿cómo te va? Buen día Hola Leo, buen día a vos, a todos los oyentes, un placer poder dialogar con ustedes y bueno, que tengan un muy buen día a todos Gracias Lucas, gracias, te mando un gran abrazo, sabés el aprecio que te tengo y la alegría que me causó esta noticia que nos ha revolucionado a todos Bueno, nada, una alegría enorme, sinceramente estamos todos como los que somos de este ambiente estamos un poco anonadados, por ahí es una palabra, con el fenómeno yo lo conozco de muy chiquitito, en una relación familiar con él y siempre vi cosas distintas en él cuando se hicimos la formación de él, cuando se subió por primera vez a una autocarrera en las categorías formativas, pero bueno, el hecho de llegar a las grandes ligas y hacerlo de la manera que lo está haciendo está brillando, está en su mejor momento claramente y bueno, para explicarle un poco a la gente los pilotos en las categorías formativas, particularmente las últimas dos antes de llegar a la Fórmula 1 que son la Fía Fórmula 3 y la Fía Fórmula 2 son chicos muy jóvenes que viven con una presión absoluta de que cualquier error los va a privar de llegar a su sueño, que es llegar a la Fórmula 1, que solo hay 20 asientos entonces todas esas categorías formativas, en todo este momento, disculpen por el ruido Es domingo, es domingo de carreras, Lucas, así que hay ruido de carreras, eso no molesta Ahí está, y bueno, son categorías donde los chicos tienen mucha presión las academias de Fórmula 1 ponen los ojos en ellos y bueno, hoy Franco pudo llegar, cumplir su sueño de toda la vida y se sacó una mochila encima, según mi punto de vista está divirtiéndose, disfrutando y por supuesto aprendiendo, obviamente es todo nuevo para él y bueno, en estas tres carreras ha demostrado por qué William confió en él por qué William se está, hace años, apostando en su figura para su academia y por qué también lo hizo debutar cuando había otros nombres con pilotos de mayor experiencia y de nombres prestados le eligió a Colapinto así que hoy creo que después de tres carreras vemos la respuesta a esas preguntas Lucas, ¿cómo te va? José es mi nombre mientras te escuchamos estamos repasando imágenes tuyas con Franco Colapinto un Franco Colapinto muy joven ¿a qué edad lo conociste vos a él? Bueno, buen día José a Franco lo conocí cuando tenía ocho años yo estaba compitiendo en TC Pista y su papá me patrocinó ahí lo conocí por un pedido también de su familia lo llevé a andar en Cártil a los ocho años por primera vez con Lucas Zapparoni bueno, después él en Cártil empezó a a desarrollarse muy fácilmente con victorias tanto en el plano nacional como en el plano internacional y bueno, a los doce años volvimos a juntarnos con Aníbal y su papá y decidimos que empiece a probar Fórmula como para prepararlo, para llevarlo a Europa y bueno, estuvimos dos años trabajando probando autos en Uruguay, en Brasil no acá en Argentina porque queríamos que él maneje autos de fibra de carbono que son los autos que se usan en el extranjero y bueno, cuando estuvo preparado fuimos a probar a España y enseguida se destacó Peleol ganó el primer campeonato de Fórmula 4 cuando debutó que eso es muy difícil con un auto que por ahí estaba bien pero no era el mejor en ese momento y bueno, ahí los conoció a María y a Jamie que son hoy sus managers y los encargados de ir juntando el patrocinio franco todos estos años en Europa porque en Argentina no había ningún sponsor salvo su papá que hizo un esfuerzo muy grande y bueno, ellos fueron los artífices de conseguir el apoyo para Franco para que él se pueda ir destacando en todas las categorías preliminares en las que corrió y bueno, por supuesto con todos los contactos que tienen para todos golpear la puerta de las academias y bueno, poder insertar los Williams ya este va a ser el tercer año ¿Y en Uruguay qué hicieron? porque lo pasaste medio por alto pero contá lo que hicieron en Uruguay con Franco No, bueno, en Uruguay era muy chico y había unos autos que tenía Tato Salabarría que eran unas fórmulas muy seguros y bueno, fuimos a probar a Uruguay obviamente con 12 años no podía probar y bueno, tuvimos que hacer una mentirita piadosa con Tato que después se la tuve que blanquear enseguida porque Franco cuando lo vio no llegaba ni a los pedales era muy, muy peticito y bueno, anduvo tan rápido de la primera vez que Tato nos volvió a invitar y me acuerdo que a los dos o tres meses volvimos a ir con en ese momento también fue Nico Barrone que también estaba haciendo sus primeras armas y bueno, a partir de ahí ya después nos fuimos a Brasil a probar un Fórmula 3 con pura sangre cuando ya tenía 13 años y la primera prueba de él en un Fórmula 3 fue increíble lo rápido que anduvo son autos que van muy, muy rápido y que doblan muy rápido y bueno, Franco realmente se destacó y bueno, hicimos una pretemporada para ir a Europa que fue muy buena con los pocos recursos que había en la familia Lucas, Agustina te saluda ¿en cuál de todos estos entrenamientos de todas estas carreras lo viste a Franco competir y te diste cuenta que él tenía destino europeo? Ya de entrada se te da cuenta de hecho en Carti él había andado muy bien en Europa pero bueno, cuando fuimos a Nueva Zelanda creo que fue en el 2000 no me acuerdo bien pero 2019, 2020 fuimos a correr la Winter Series o antes bueno, ahí yo también los conocí a los managers de Franco y esa Winter Series en Nueva Zelanda con autos muy potentes Franco peleó con Dian Blossom con Zunoda con Cayo Coleta había un nivel de piloto que hoy de hecho está en la Fórmula 1 y con el peor auto de la grilla el último auto que había que se anotó en el último momento salió tercero en ese campeonato y bueno, eso obviamente también lo catapultó para que después MP lo meta en sus filas que empiece a hacer freca con ellos y fue su trampolín para mí la Fórmula 4 española y la freca fue su trampolín y apoyándome en esto que decís Lucas cuando se subió al Williams sin haberlo manejado era el segundo peor auto de la temporada o sea, ahora el auto está mucho mejor es cierto porque el equipo ha hecho un trabajo muy grande en el verano europeo y lo ha mejorado mucho hay muy buenas expectativas para la próxima carrera de cómo pueda funcionar pero lo increíble de Franco que está con Alex Albon que tiene casi 100 gran premios que es un piloto que corrió en Red Bull por ejemplo al lado de Bertappen y yo lo veía que en la primera prueba que hizo esa sola en Inglaterra quedó a cuatro décimas y media y ya después de las tres carreras estas en Singapur ya está una décima de un piloto que tiene 90 carreras en dos circuitos callejero que son bravísimos insisto Lucas se los puede contar y se los va a explicar ahora usted que ha corrido muchas veces el callejero de Santa Fe por ejemplo con auto de turismo que no es lo mismo pero cuando vos te subís al auto y lo único que ves es paredones te intimida ya yo les veía la cara a ellos antes de subirse al primer entrenamiento era distinta a los otros circuitos comunes y el chico no para va y va y va y va y es una cosa impresionante evidentemente por eso Lucas tuvo ese ojo muy bueno de decir que nunca tuvo dudas y esto de fe Lucas en vos que nunca tuviste dudas que el chico va a llegar y también la gente que sigue en sí lo veíamos venir lo que no esperábamos algo así tan repentino ¿no? Sí como dijiste sube la posibilidad de estar en Silverton ese día fue increíble había tanta gente en autódromo que para un piloto subirse por primera vez a una práctica que tenés que ir rápido hacer bien los deberes y devolver el auto sano porque a la hora y media se sube el piloto titular al gran premio bueno lo hizo increíblemente bien ahí ya un poco se sorprendieron en Williams por la performance bueno después se vino el debut que es una de sus pistas favoritas en Monza que realmente fue un desempeño bárbaro y bueno después vinieron dos grandes premios realmente muy muy exigentes bueno como Bakú y Singapur me hago referencia al último porque es el circuito más exigente del año para los pilotos porque es el circuito donde las temperaturas son altísimas la humedad es muy alta y dicen que donde más físicamente sufren y de hecho Franco terminó con lo justo el gran premio que lo pudo terminar de hecho se bajaron todos los pilotos yo estaba observando eso todos los pilotos que inclusive tienen experiencia se bajaron muertos y bueno fueron las pruebas más difíciles ahora obviamente los desafíos siguen el William como bien vos dijiste carrera a carrera muestra evoluciones va mejorando ya están peleando en la mitad de la tabla que son muy buenos para Franco porque le permite a él también ir destacándose y bueno coincido lo que dijiste de Albon que para mí fue si vos ves las estadísticas el compañero de Verstappen que más cerca estuvo que más clasificaciones le ganó en los últimos años fue Albon así que no tengo duda que tiene un nivel superlativo y Franquito está cerca de él más allá de la fe que siempre detuve de que iba a llegar es un chico que tiene una determinación y que no tiene otra cosa en su vida que un auto de carrera y eso tiene sus cosas buenas sus cosas malas para el deporte son todas buenas porque los deportistas obsesivos son los que a la larga en los detalles marcan la diferencia y bueno en William están súper contentos con todo el trabajo que viene haciendo Franco y ya sé mucho que en el simulador viene trabajando pero bueno ahora en pista está cumpliendo con creces todos los objetivos del equipo Lucas eso justamente esto último te iba a preguntar ¿no? que para obviamente la mayoría que no lo conocemos ¿cómo es Franco? porque se lo ve es un chico muy joven muy ameno públicamente muy simpático pero vos también estás destacando que es un un obsesivo no hay otra un obsesivo por el detalle por la velocidad ¿qué podemos contar de Colapinto? ¿cómo es? ¿quién es Colapinto? bueno hoy es su esencia 100% es lo que soy es un chico divertido un caradura y realmente mira yo no no tuve la posibilidad de Singapur pero me encontré con él en Madrid el lunes que llegaba de viaje y llegó a las 10 de la noche cenamos y se puso a ver la carrera la repetición conmigo y con Jamie su manager con pausa repetición pausa repetición estuvimos dos horas y media viendo la carrera o sea hasta yo me digo este chico está loco imagínate eso es Franco ¿no? había terminado la gran prisa había viajado 24 horas sin parar llegó y se puso a ver la repetición de la carrera y con eso te resumo cómo es él lo que trabaja y bueno como digo tuvo sus ángeles que son Jamie y María que en estos últimos años han hecho un trabajo maravilloso porque hoy para poner un piloto en la Fórmula 1 más allá de que necesitas presupuesto necesitas mucha gestión mucho contacto y es muy difícil y si lo han logrado ellos así que más que meritorio el grupo de trabajo que se ha formado que es un equipo hermoso Lucas debe ser muy reconfortante acompañar a un piloto desde sus inicios hoy verlo en el mejor momento yo te tengo que preguntar alguna anécdota puntual que hayas vivido con Franco cuando todavía no existía la fiebre cola pinto y la gente no sabía quién era pero vos confiabas en él algún momento que hayas vivido con él que recuerdes y que guardes así con cariño ¿cuál puede ser? Mirá, muchos muchos porque bueno todos estos años estuvimos compartiendo muchos viajes muchas anécdotas pero bueno hoy está gracias a Dios en su mejor momento para llegar a este presente se han atravesado muchas tormentas en las categorías formativas donde no había presupuesto para correr donde no había presupuesto para romper el auto y bueno donde por ahí le tocaba manejar autos de punta y le tocaba manejar autos que no estaban para ganar y bueno todos esos insabores que por ahí pasamos hace ya algunos años que si bien quedaron atrás para mí son las fortalezas que hoy tiene Franco para poder bancarse todas las que se bancan no es fácil estar en la situación que él está si bien es el sueño de todos pero después cuando hay que estar en su lugar con todo lo que significa tener en su mochila a un equipo de Fórmula 1 a un país nosotros como como hinchas tenemos nuestras cosas buenas y tenemos nuestras cosas malas por eso ya que esté entre los 20 la Fórmula 1 es un milagro un sueño cumplido y ojalá que tengamos todos paciencia que él vaya desarrollándose y bueno que apoyemos tanto en las buenas como en las malas muchos me preguntan che el año que viene pero pará que faltan un montón de carreras que llegó después de 23 años a tener un piloto en Fórmula 1 después Dios proveerá lo que viene pero hay que disfrutar este presente que es fabuloso y encima Franco está rindiendo en su máximo nivel que es muy difícil en el momento que está no y además se están trabajando para 2025 nos quedémonos tranquilos total se va a dar lo que se tenga que dar pero se está trabajando simplemente les cuento una cosita a la gente que por ahí nos sigue que recién lo nombraba que van a ser que son ahora rivales en la Fórmula 1 Zunoda y Lian Lawson que se sube ahora a este chico neozelandés que es muy bueno se va a subir y ya el asesor del equipo Red Bull dijo estas seis carreras estos dos tienen que demostrar quien es el mejor porque quiero uno para que lo acompañe a Bertap en el año que viene esto es así es lo que explicaba Lucas y Lucas te aprovecho una consultita porque lo dijo un ex ingeniero de Ferrari ahora se me ha ido el nombre creo que era Chuck Clear el que lo comentó yo lo venía pensando porque me a ver alguna causa-efecto había de estos chicos que todos han andado bien han andado bien Lawson cuando lo llamaron el año pasado subió cinco o seis carreras anduvo muy bien anduvo muy bien Franco anduvo muy bien Ollie Birman son todos chicos de esta camada nueva que se viene que vienen con mucho simulador y se suben al auto y andan bien evidentemente hoy con la tecnología hay una correlación entre la simulación y la realidad no sé cómo lo ves vos sí, sí sí, sí tuve la posibilidad de estar en William el simulador que tienen es realmente impresionante pero bueno ya lo que está pasando hoy en la Fórmula 1 es que las academias están empezando a trabajar con los jóvenes cada vez más jóvenes valga la redundancia de hecho Regula acaba de fichar a Rocco Coren el hijo de Tom que tiene 13 años apostando sus fichas a que sea el nuevo Bertappen un chico que lo estoy viendo ahora cuando viajo afuera porque compartimos equipo y anda muy bien prueba mucho están invirtiendo muchísimo dinero en desarrollarlo Mercedes lo mismo con Antonelli ya viene apostando en él y haciendo pruebas en F2 mucho de esto la gente no lo sabe Antonelli ya hace mucho tiempo que viene probando en GP2 que son los Fórmula 2 viejos y en Fórmula 1 viejos dos o tres años antes pruebas privadas para llegar a este momento Franco nunca tuvo la posibilidad de hacer eso ni de probar un Fórmula 1 de años anteriores ni de entrenar en GP2 y bueno obviamente después cuando suben a la Fórmula 1 tienen tantos kilómetros recorridos que se les hace más sencillo más allá de que tienen un talento enorme ese talento con presupuesto y con pruebas como están haciendo las academias con los jóvenes talentos hay tanto dinero en juego en la Fórmula 1 que invierten mucho en proyectarlos y por supuesto en que aprendan disculpa el precursor de todo esto ahora se pasó hace mucho fue nada más y nada menos que McLaren con un tal Lewis Hamilton fue el precursor de hacer esto de captarlo de chiquito en este caso a Hamilton de muy chico Hamilton tenía yo no recuerdo Lucas pero tenía 10 11 12 13 años más de eso no tenía menos menos también no tenía 10 si bueno mira lo captó de ahí lo fue llevando llevando hasta hacerlo debutar en Fórmula 1 le costó bueno y después acá a la luz están los resultados Lucas nos encantó charlar con vos conocerte y que nos nos transmitas a partir de la experiencia y el trabajo con Franco Colapinto detalles sobre sobre su actualidad pero sobre todo cómo fueron los orígenes te mandamos un abrazo grande un abrazo grande a ustedes gracias por bueno por compartir esta pasión por la entrevista y bueno vamos a estar en el Gran Premio en México acompañando a los Franco así que durante ese fin de semana para lo que necesiten disponible para ustedes así que un fuerte abrazo gracias Lucas te mando un gran abrazo y perdóname que antes de despedirlo porque ya que nos atendió está trabajando en La Plata está teniendo una actualidad no solo por Franco sino él está trabajando con Lucas Colombo Russell que es otro piloto también del automovilismo nacional que ha dejado de correr con el Lucas Coaching Driving así lo dije bien Lucas como es el nombre de ustedes en la preparación de pilotos está trabajando con el chico Montenegro que es un chico que maneja autos de turismo digamos como se corren acá en Argentina que anda muy bien anda muy bien en Europa y entre otros chicos que tenés muchos acá que están trabajando con vos Lucas si gracias a Dios estamos con muchos clientes que confían en nuestro trabajo bueno mi socio Lucas que me acompaña y tenemos un staff de coach que son dos pilotos en actividad profesionales así que bueno ahora en el Mouras este fin de semana acompañando a Manu Borges la cuarta a Paglino en el equipo de Mariano Werner y bueno también a Fautino Cifré que siempre estuvimos con Fauti acompañándolo Lucas un abrazo gracias un abrazo grande y gracias por la discusión Lucas bueno hay mucha expectativa Leo vos lo decías recién sobre las carreras que quedan pero sobre todo bueno a partir de este momento de lo que demostró Colapinto que puede pasar el año que viene si si se está trabajando se está trabajando hay que ser paciente quedan hay que ver cómo se desenvuelve esta posibilidad que está circulando de que Checo Pérez no continúe en la próxima temporada en Red Bull porque ahí se va a liberar una utaca más también hay un juego que se dio el juego cuando estaban por anunciarlo a Franco de que bueno los medios europeos también postulan sus pilotos europeos esto es así digamos no hay ningún secreto porque todos en definitiva somos nacionalistas así como somos nosotros a ver el presidente de la FIA que es árabe en la semana atendió a Autosport que es la principal revista y la primera declaración que le hizo el título de la nota es los periodistas británicos a mí me mataron eso le dijo el tipo el presidente de la FIA así que digamos todos digamos estamos en este juego porque bueno lógicamente queremos ver a nuestros pilotos en la Fórmula 1 y lo tenemos a Franco Franco va a correr estas carreras se está preparando Franco físicamente en estos días ahí bueno han circulado imágenes también en estos días de descanso ha ido al programa El Hormiguero que bueno le fue muy bien que obviamente es una cuestión que lo ha mostrado a él tal cual es como lo describió Lucas después está bueno atendió a Autosport esta semana también hizo una entrevista se han casado sus managers María Catarineo y Jamie Campbell se han se han casado digamos y también aprovecharon este este parate y estuvo de fiesta en estos últimos días bueno le hago un resumen de lo que hizo en los últimos días y bueno ya están viajando a Estados Unidos yo creo que entre hoy mañana o mañana si ya más no digamos ya martes miércoles ya van a estar en Austin en el estado de Texas estos son los 6 grandes premios ahora vienen 3 seguidos vienen Estados Unidos México Brasil todos los domingos consecutivos y bueno yo creo que hay buenas expectativas por las características que tiene Austin de cómo puede funcionar el Williams que lo vuelva a poner ahí en zona de sumar puntos una pista difícil no la conoce desafiante entiendo que más sencilla para adaptarse que Singapur pero bueno con una complejidad es una pista que tiene una una curva inédita te diría en todo el calendario que es la primera curva que es una curva muy muy cerrada pero que venís en la recta principal y es en subida o sea vos el pico de la perdón el punto de referencia de la curva y de frenado ya están en el pico de la subida de la curva es fantástica circuito muy lindo este de Estados Unidos que bueno tiene otro desafío como le van a hacer todos vendrán más sencillos como Brasil México y después un poquito más de dificultad como este como puede ser Las Vegas que es un callejero digamos de nuevo como puede ser Qatar que es una pista que tiene mucha suciedad fuera de la huella porque huele a mucha arenilla mucha arena ahí del desierto y después va a ser Rana Buda David que ya lo conoce digamos así que ahí va Franco todavía con expectativas para el 2025 que no está cerrada en Baku cortó una entrevista a Toto Wolf el uno de Mercedes para saludarlo y felicitarlo porque había sacado puntos posteriormente a Singapur Christian Horner el uno de Red Bull dijo bueno a Franco lo estamos mirando porque son los chicos que vienen y no podemos obviar este detalle que estos tipos que son los uno de la Fórmula 1 y ya digan eso es que te consideran o sea que Franco está en ese radar y habrá que esperar a ver qué situaciones se van dando y qué posibilidad se le puede dar a él para el 2025 o él en el 2025 de no estar como piloto titular ya tiene todo el programa con William armado de prueba eso que decía Lucas recién de probar autos de Fórmula 1 pero de años anteriores eso ya lo tiene asegurado salvo que lo llame algún equipo para ser titular recién vos hablabas de esta butaca que podría llegar a dejar Chico Pérez la posibilidad de estar en Red Bull la primera escudería de la cual se habló fue Sauber que después va a cambiar entonces el nombre Audi ¿esto todavía sigue vigente? las dos cosas están vigentes o sea esas son las únicas dos butacas en las cuales podría estar como titular por ahora sí porque el resto ya están ya contratadas ya están firmadas incluidas las de William que antes que suceda todo esto de Franco ya lo habían anunciado a Carlos Sainz que deja Ferrari y se va William con Alex Albon que ya tenía continuidad de contrato Leo, gracias a ustedes bueno, 10 de la mañana 50 minutos una linda charla entonces de automovilismo Fórmula 1 en Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!